¡Gloria al Dios de los cielos, amigo y al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios, te adoramos, Señor! ¡Gloria al Dios, te adoramos, Señor! ¡Gloria al Dios, te adoramos, Señor! ¡Gloria al Dios, te adoramos, te adoramos, Señor! ¡Gloria al Dios, 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 Señor! ¡Gloria al Dios, Jesús! ¡Gloria al Dios, Señor! 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 Llevo la estrella y cuando Cristo venga al cielo volará En el día que yo le atreceré Yo vivo con los ojos, yo vivo muy alegre, cantando de estrella Ahora mi alma, mi amor y amanecerán Llevo la esperanza y cuando Cristo venga al cielo volará Llevo la esperanza y cuando Cristo venga al cielo volará Yo quiero hacer la bendición, aquel que murió, aquel que destruido Pagazos de Jesús, yo quiero hacer la bendición Llevo la estrella y cuando Cristo venga al cielo volará Desde aquel día que yo le atreceré Yo vivo con los ojos, yo vivo muy alegre, cantando de estrella Ahora mi alma, mi amor y amanecerán Llevo la esperanza y cuando Cristo venga al cielo volará Desde aquel día que yo le atreceré Yo vivo con los ojos, yo vivo muy alegre, cantando de estrella Ahora mi alma, mi amor y amanecerán Llevo la esperanza y cuando Cristo venga al cielo volará Llevo la esperanza y cuando Cristo venga al cielo volará Gloria y aleluya Gloria y aleluya ¡Gracias! 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 Que me uniré, que me iré contra mi sólo el pecado, hoy destruido, perdóname, 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 De que mi Padre te estará y te esperas Que yo te lleve y me humillé Te diré contra mi solo pecado Hoy te subimos Perdóname, perdóname, perdóname De que mi Padre te estará esperando Que yo te lleve y me humillé Te diré contra mi solo pecado Hoy te subimos Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname